¡Madre, eres ternura! Eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Y señora ven a mí, ven a mí, júreme con tu mato. Llena de amor, llena de amor. Sí, señora ven a mí, ven, ven a mí. Múbreme con tu mato, lleno de amor. En las noches solitarias pienso solo en ti. Solo quiero verte junto a mí. Gracias, María, por estar junto a mí. Nunca te apartes, nunca te apartes, nunca te apartes. De mí, gracias, María, por estar junto a mí. Nunca te apartes, nunca te apartes. De mí, gracias, María. Y señora ven a mí, ven, ven a mí. Múbreme con tu mato, lleno de amor. Múbreme con tu mato, lleno de amor. Lleno de amor.